La Central de Trabajadores de Cuba y los sindicatos que representan a los más de 19.000 afiliados en las entidades estatales, del sector privado y los jubilados en Ciego de Ávila, realizan diversas acciones en homenaje al Día del Proletariado Mundial bajo el lema A la Patria con Manos y Corazón. En conferencia de prensa, Maricet Hernández Rodríguez, miembro del Secretariado Provincial de la CTC en Tierra Avileña, explicó que entre las propuestas sobresalen eventos deportivos, exposiciones, caminatas, galas culturales, así como reconocimientos a combatientes de Playa Girón y actos de estimulación a 11 colectivos laborales ganadores de la condición vanguardia nacional por sus resultados integrales. Esta celebración constituye un homenaje a la heroicidad del pueblo y su compromiso de seguir consolidando el modelo económico. En tanto, Niurka Ferrer Castillo, secretaria general de la CTC en el territorio, destacó que la bandera con el emblema Latira Avileño pasará por los 95 centros destacados en la provincia, en saludo el natalicio del comandante Ernesto Che Guevara el 14 de junio de 1928. Enfatizó la sindicalista que el próximo día 13 del presente mes se efectuará la Asamblea de Balance de la Organización Obrera para evaluar el comportamiento de su funcionamiento interno, la política de cuadros y el desempeño de la economía en la provincia, entre otros temas. María Sleguón, Portal Noticias.